¿Te arrepentís de haber dicho lo del bombo? ¿Por qué? Si fuera tontín, no fue ni grave. ¿Tú qué? ¿Le encontrás falta de respeto? Fue en un ambiente de chacoteo. De chacoteo. Y aparte yo lo dije calladita y se lo dije a mi compañera. Se lo dije así en secreto. ¿Cómo le dijo? A ver, díganme. Eso le dije. Y el animador en ese entonces, que era Pedro, porque el pollo se había ido a vacaciones, pero a ver, a ver, ¿qué dijo? Y hizo callar a todo el mundo. Y yo lo tuve que arrepentir. Oye, ¿y no te arrepentís de eso? ¿Fue espontáneo? ¿Fue una conversación? Pero tú, fue súper bullado, ¿no? Fue bullado. Y es que yo nunca me imaginé, además. El día siguiente yo iba al gimnasio y me dijeron, Fran, eres viral. ¿De viral de qué? Y me muestran el video y ya estaban todos los whatsapps. Porque nunca te imaginé. Pues si estáis tirando algo al chiste, no te imaginás que después va a causar como toda esa conmoción. ¿Usted sabe que fue trending topic una semana? Exacto. Oye, y salieron muchas mujeres diciendo de Puritana, no, qué asqueroso. Yo no hago eso con mi marido. Ay, dime que tú no hacías eso con tu marido. Si teníamos una relación seria con tu marido, con tu novio. Todas las mujeres lo hacemos. Porque se espantan. Es como normal, ¿no? Es normal. Lo que pasa es que la gente se espanta ante las verdades que ellos nos atreven a decir. Es que el término bombo yo creo que fue el que afectó, ¿no? Claro. El término bombo, ¿no? Nos sacó de contexto. El término bombo como que no estamos, no, no, no... Sí, es que ese fue un término que aprendí de mi ex. Sí. Del bombo. Era como la garra blanca. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Sí, terminé. ¿Te han pasado cosas estos últimos años, eh? N, por eso a él le hace tanto. ¿No? ¿Terminaste? ¿Terminaste?